Tenemos que actuar pronto. Amado ya no tenía el mismo control que antes sobre los diversos grupos. Sin él, van a terminar de independizarse. Y los conflictos que ya traen se van a poner todavía peor. Milo's brothers inherited the cartel, but not his leadership. Last thing Washington wants is an all-against-all scenario. ¿Cuál es tu recomendación? Nuestra opción es que trabajemos con tu alpés más grande, el que pueda comerse a los más débiles. ¿No hay otra manera? No vamos a acabar con el narcotráfico, señor presidente. Lo que queremos es controlarlo. ¿Con cuál pez grande sugiere que trabajemos? con alguno de estos dos. protección y expansión para ustedes. Ganancias para nosotros. Ese es el trato. A mí me parece bien. A mí no. Primero asegúranos que no le vayan a andar haciendo favores al Chapo. No tienen que preocuparse por él. Al Moloya o Puente Grande da lo mismo. Joaquín está quieto en prisión. Quieto. Pero quieto, quieto, es como debería de estar. Ramón tiene razón. Si vamos a ser socios, que no se le hagan más favores al Chapo. ¿Estás seguro, Lora? Sí, Joaquín. El gobierno eligió a los avendaños. Ay, ya, ya me calmé. Se equivocaron con los avendaños. Los queremos fuera. Ayúdanos y trabajamos contigo. Con nosotros. Joaquín tiene una propuesta. Joaquín no puede hacer nada desde la cárcel. Lo necesitamos libre para poder chingárnoslos. El gobierno va de salida. Ahorita nadie va a arriesgarse a negociar su libertad. Pero los que vienen de entrada, capaz que sí. Tú te estás lanzando de diputado, ¿no? ¿Qué tal, amigo, eres de tu candidato? ¿Cuál es tu oferta? Que el candidato me saque de aquí. A cambio, yo les voy a entregar a los avendaños. Están como locos porque se los quite de encima. Está bueno que por una puta vez esos cabrones sirvan para algo. Para mucho. No solo son mi ticket de salida. Ofrecí que una vez afuera formaré una federación que unifique a todos. Control y ganancias como los buenos tiempos. Suena chingón. Pero ¿qué pasa si el candidato no te deja salir a la mera hora? Las cosas han cambiado. Tanto que don Sol aceptó ser nuestro intermediario. Ya sabes cómo es. De repente nos odian, de repente nos necesitan. Y ahorita... a mí me necesitan. El candidato Francisco La Torre del Partido Trabajador Institucional ha perdido la presidencia de la nación. No, no, no. Luis Abel. Ok. Heriberto. Palma. Joaquin. 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 ¡Suscríbete! 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 Muéstrame la cámara del estacionamiento. Párala ahí. Desde aquí, bórralo. Borra también lo último de la cámara del patio principal. Voy por los cabrones de los avendaño. Voy a ser de Sinaloa la organización más fuerte del país. ¡Salud, chingao! ¡Salud! ¡Música! Este cabrón nos va a querer cobrar las cuentas pendientes. Si no pudo hacerlo antes, mucho menos va a poder hacerlo ahora. Ese cabrón es un pinche prófugo y nosotros estamos hasta arriba. ...una certeza el hecho de que haya habido un complot en la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Los sistemas de seguridad fallaron, pero intencionalmente. ¿Cuántas horas pasaron entre la fuga y que se diera la notificación de este escape a las autoridades? Porque aquí está la trama. Expertos en seguridad cuestionan la versión del carrito de lavandería. Entre las hipótesis se habla de la presunta complicidad de altos funcionarios, entre los que destacan el Director General de Prevención y Readaptación Social de Gobernación, Miguel Ángel Yañez. Alejandro Alegría, Subdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Joaquín Díaz, Director de Sentencias. Reventó la bomba, compadre. Ya embarraron a nuestra gente. ¿Dónde? 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 Chito, desde hoy yo cuido de tu familia como de la mía. Nunca les va a faltar nada. Muchas gracias, don Joaquín. Necesito que me hagas un último paro. Solo tú me lo puedes hacer. Lo que pidas, señor. Te vas a entregar a la policía. Les vas a decir que tú fuiste el único que me ayudó a escapar. Adentro te voy a dar todo. Protección, facilidades, dinero. Todo lo que yo tenía. Después, cuando se enfríe la noticia, te saco y vuelves acá como un pinche héroe. ¿Estamos?